Como un rompecabezas Nuestra historia Ninguno de los dos somos culpables Te quise y tú me amaste dulcemente Y sin embargo ya no somos nada ¿Por qué para sufrir tanta amargura? ¿Por qué te puso Dios en mi camino? ¿Por qué si ya no es día tu hermosura? ¿Por qué sigo pensando en ti cariño? ¿Por qué si ya no es día tu hermosura? ¿Por qué sigo pensando en ti cariño? En el rompecabezas de la vida Subidos vivirán nuestros secretos Tan solo quedará de aquellos tiempos La gloria de saber que fuiste mía ¿Por qué si ya de mí tú ni te acuerdas? No he podido arrancarte de mi vida ¿Por qué cuando te nombro siento pena? ¿Por qué te sigo amando todavía? ¿Por qué cuando te nombro siento pena? ¿Por qué te sigo amando todavía? En el rompecabezas de la vida ¿Por qué no es día tu hermosura? En el rompecabezas de la vida En el rompecabezas de la vida ¿Por qué si ya de mí tú ni te acuerdas? No he podido arrancarte de mi vida ¿Por qué cuando te nombro siento pena? ¿Por qué te sigo amando todavía? ¿Por qué cuando te nombro siento pena? ¿Por qué te sigo amando todavía? Estando contigo me olvido de todo y de mí Parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y no siento este mal que me apoya y que llevo contigo Arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz La medalla en tu cuello Al menor movimiento De tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas Que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo no siento el solar De la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal Música 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 Yo a tu lado no siento las horas Que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho Ni me acuerdo que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo no siento el dolor De la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal Como un madrigal Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal Música Mucho me alegra Lo que me alegra Lo que tú has hecho Lo que tú has hecho Te vas en busca de un porvenir Pero cuidado Con el fracaso Porque no puedes volver a mi Fuimos dos almas Sentimientos De nuestras cosas Podrán decir Un desenlace Una tragedia Es el destino ¿Quién lo ha querido así? Un desenlace Una tragedia Es el destino ¿Quién lo ha querido así? Música Espero que tú has de volver Buscando un refugio Buscando un querer No me causas dolor No te guardo rencor Por el contrario Me siento mejor Porque me dejas Música Mucho me alegra Lo que tú has hecho Te vas en busca de un porvenir Pero cuidado Con el fracaso Porque no puedes volver a mi Fuimos dos almas Un sentimiento De nuestras cosas Podrán decir Un desenlace Una tragedia Es el destino ¿Quién lo ha querido así? Un desenlace Una tragedia Es el destino ¿Quién lo ha querido así? Música Espero que tú has de volver Buscando un refugio, buscando un querer No me causas dolor, no tengo algo rencor Por el contrario me siento mejor ¿Por qué me dejas? Pequeños muchachos en la noche Buscando un cigarrillo, silbando una canción Apenas has cumplido recién los trece años Ibas por el camino hacia la perdición Pequeños muchachos naciste abandonado Y como flor marchita tirado en tu rincón Dios quiera que las leyes te amparen en su seno Y vayas con la frente alzada sin temor Muchachito sin rumbo No supiste de infancia Vas robando en el mundo Tan amparo de la pan No conoces cariño No sabes de tus padres Sin amor, sin hogar Pequeños muchachitos Naciste abandonado Y como flor marchita tirado en tu rincón Dios quiera que las leyes te amparen en su seno Y vayas con la frente alzada sin temor Muchachito sin rumbo No supiste de infancia No supiste de infancia Vas robando en el mundo Al amparo de la pan No conoces cariño No sabes de tus padres Sin amor, sin hogar Pequeños muchachitos Pequeños muchachitos Naciste abandonado Y como flor marchita tirado en tu rincón Dios quiera que las leyes te amparen en su seno Y vayas con la frente alzada sin temor Dios quiera que las leyes te amparen en su seno Y vayas con la frente alzada sin temor Dios quiera que las leyes te amparen en su seno Y vayas con la frente alzada sin temor Dios quiera que las leyes te amparen en su seno Y vayas con la frente alzada sin temor Hasta hoy he sido un necio Que no ha quitatado el precio Que tiene tu amor en mí Hasta hoy un engreído Corre por haberme sabido Tu bondad y tu sufrir Hasta hoy te he ofendido Pero estoy arrepentido Hasta hoy te he faltado A lo pasado Trisado se acabó tu padecer Porque a partir de mañana Con las primeras lámparas Ya mi vida cambiará No tendrás de mí una queja Verás que de mí se alejan Mi orgullo y mi vanidad Porque a partir de mañana Te hago la unil de promesas Que al cielo te haré llegar Enventando mis errores Renacerán mis amores Y tendrás felicidad Música Música Hasta hoy he sido un necio Que no ha quitatado el precio Que tiene tu amor en mí Hasta hoy un engreído Corre por haberme sabido Tu bondad y tu sufrir Música Hasta hoy me he ofendido Pero estoy arrepentido Hasta hoy me he faltado A lo pasado Trisado se acabó tu padecer Porque a partir de mañana Con las primeras campanas Ya mi vida cambiará No tendrás de mí una queja Verás que de mí se alejan Mi orgullo y mi vanidad Porque a partir de mañana Te hago la unil de promesas Que al cielo te haré llegar Enventando mis errores Renacerán mis amores Y tendrás felicidad Música Claro Ella pasa junto a mí Pero Va contigo Y yo respeto a mis amigos Y me mira sin parar Mira Me lo digo Ella Me dispara al corazón Solo Con el fuego Aterció pelo De su mano Y se acerca demasiado a mí Oye Soy humano Tu mujer El amor más excitante Que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante Casi, casi Y es Tu mujer Esa loca Me provoca Sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad Que te lo digo Si no fuera tu mujer Sería mi Tu mujer Suave Sin poderlo remediar Ella Me confía Sus más íntimos secretos Si supiera cómo estoy Sabes Yo no quiero Tu mujer Es la forma más excitante Que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante Casi, casi, casi Casi, casi Ciel Tu mujer Esa loca Me provoca Sin saberlo bien Porque somos tan amigos De verdad Que te lo digo Si no fuera tu mujer Sería mi Tu mujer Tu mujer Es la flor más excitante Que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante Casi, casi Ciel Tu mujer Un pequeño Tiene que ser Tu mujer Lo adres Y El